Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización. Y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Han sido las figuras del espectáculo que por su obesidad y sobrepeso lograron fama y reconocimiento en la televisión. Fue gordito porque Dios quiso que fuera yo gordito. Pero detrás de su imagen bonachona, complexión robusta y sobrepeso, se han escondido historias de dolor, angustia y tragedia. Me tenía harta ese cuerpo a mí, me tenía harta. Me taparon cinco arterias que tenía yo tapadas, cinco arterias del corazón. En la siguiente hora, conocerás los actos de bullying, burlas y mofas que han soportado los llamados gorditos del espectáculo. Siempre fui el gordito del barrio, el panza de yegua, el timbón. Sí fui víctima de burlas, de decirme, ahí está la gorda. Me sentía tan mal porque me decían que era gorda. Sabrás de los métodos estéticos a los que se han sometido y sus graves consecuencias. Yo me vi en el espejo, cogí una pistola y me lo puse a fin. Y revivirás la tragedia que terminó con la carrera de una de las más grandes intérpretes de la música vernácula por querer bajar de peso. Es feliz, ¿verdad? Sí. ¿Es feliz? Sí. ¿Se siente satisfecha? Sí. Cuerpos rebasados por el sobrepeso. Historias de gente famosa que ha aliviado con la obesidad. Personajes del espectáculo que han cosechado fama y fortuna gracias a sus voluminosas anatomías. Pero que en la intimidad han librado una lucha constante con el padecimiento que cada día provoca más muertes en México. Es la obesidad que, combinada con la fama, a veces resulta una combinación altamente explosiva y hasta devastadora. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito. Bienvenidos. ¿Ya ves cómo llevan muchos muertitos? ¿Y los entierran en el jardín? Se me hace que se están ahorrando los huesos para el perro. Durante la época de oro del cine mexicano, surgió un dueto cómico que en poco tiempo se convirtió en una de las duplas más exitosas. Se trataba de Viruta y Capulina, dos excéntricos cómicos musicales que basaban su humor en su propia y contrastante fisonomía. Uno, Marco Antonio Campos Viruta, era el personaje serio, formal, discreto, respetable y delgado. El otro, Gaspar Enaine, Capulina, era el simpático, atarantado, bonachón y gordito. Esta última, la característica que lo haría célebre hasta el día de su muerte. Inclusive mucha gente comentaba y decía, no hombre, Viruta es antipático, el simpático es el gordito. Y sí, tenía mucho carisma desde entonces Gaspar. Fue gordito porque Dios quiso que fuera yo gordito. Y es que desde siempre los gorditos han sido sinónimo de simpatía para el público espectador. Aunque en el cine y la televisión la fijación por los cuerpos estilizados, las figuras curvilíneas y los abdómenes atléticos es una constante. Pero la realidad es que algunas de las celebridades que han forjado su carrera artística basadas en su voluminosa apariencia, no siempre han resultado del todo gratificados. Además de ser blanco de ataques y burlas, también han sufrido serios problemas de salud que han puesto en riesgo su vida. A principios de la década de los 70's, Edgar Vivar, un actor recién egresado del Centro Universitario de Teatro y que simultáneamente había terminado la carrera de médico odontólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, se convirtió en el segundo actor, después de Florinda Mesa, en integrarse al equipo del escritor y comediante Roberto Gómez Bolaños, para actuar en el programa de televisión El Chavo del Ocho. Edgar Vivar dio vida a Ñoño, el tierno niño de buen corazón, hijo del señor Barriga, que siempre era objeto de los chistes que hacían a sus costillas El Chavo, La Chilindrina y Kiko, los niños de la vecindad. ¿Puedes decir qué significa esto? La respuesta es alta, la vista, don Ramón. Estos niños han estado tirando el pegamento por todos lados. Yo sufrí la discriminación por mi obesidad. Ahora hay un, yo creo que mayor tolerancia, pero en términos generales no hay todavía una cultura de tolerancia. El sobrepeso de Edgar Vivar se convirtió en su sello personal y durante los siguientes 27 años en su principal herramienta de trabajo. No obstante, durante todos esos años y mientras se mostraba ante el público con una gracia sin igual, interiormente, enfrentaba una feroz batalla contra padecimientos que afectaron su sistema circulatorio y respiratorio, al grado de ponerlo al borde de la muerte. Había tenido dos problemas de tromboembolia pulmonar, por el sobrepeso y por la, por la, porque estuve viajando mucho. En condiciones de salud extremas, Edgar permaneció varios días en terapia intensiva. Tras ser dado de alta, el actor se vio obligado a llevar consigo un tanque de oxígeno portátil para inhalar cada determinado tiempo y así evitar que la sangre se le coagulara y le provocara una nueva tromboembolia. Me destaparon cinco arterias que tenía yo tapadas, cinco arterias del corazón y bueno, a partir de entonces me he sentido mucho mejor. A riesgo de poner en peligro nuevamente su vida a causa del sobrepeso, el actor se sometió a una rigurosa dieta, pero sus esfuerzos fueron en vano. La lucha por bajar kilos parecía inalcanzable, hasta que en enero de 2008 decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico. Es un procedimiento en donde se realiza una sección gástrica para formar un pequeño reservorio gástrico y a ese estómago se le une una parte del intestino. Lo que sucede es que el paciente come poco y se absorbe nada más del 60% de lo que come. Existen riesgos, nada más que el porcentaje de complicaciones es menos del 1%, es muy bajo. Y los beneficios, pues el beneficio es la reducción de peso. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida del paciente. ¡Ya me llegué! No, 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 me llamo Pascual, no Milton, ¿eh? ¡Ah, ya lo sé! Nada más es para no decirle Milton en nada. Con una trayectoria de más de 25 años en el espectáculo, el actor y cantante de ópera Rubén Cerda ganó popularidad gracias a su peculiar doblaje de voces de personajes como el dinosaurio Barney y el ratón Mickey Mouse. Pero su papel más emblemático fue en el programa de televisión La Escuelita, producido por Jorge Ortiz de Pinedo, en donde dio vida al niño obeso, comelón y travieso, Gordoño. La imagen del gordito, feliz y despreocupado que proyectaba en la televisión contrastaba, sin embargo, con la realidad anímica que en ese entonces vivía el actor. O llegar a un restaurante y de repente veías que había sillas de plástico y sabías que le ibas a romper, entonces tienes que apilar dos o tres para que te aguantaran. Y esas cosas, desafortunadamente aprendes a vivir con ellas. Rubén sabía que su voluminoso cuerpo le abría las puertas en programas de comedia y entretenimiento, aunque al mismo tiempo su condición física y salud empeoraban conduciendo la enfermedades irreversibles como la diabetes, preámbulo de una muerte segura. El primero es darte cuenta que estás en un grave problema, que tienes un grave problema y que es solucionable y que, y dar el primer paso, eso es lo más difícil, el dar, el, 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 primero asumir que si realmente eres una persona con un problema muy grave de salud, que te puede llevar a la muerte, porque no es, no nada más el hecho de tener obesidad, sino todo lo que se devenga de esta situación. Fue entonces que con 193 kilos de peso, Cerda tomó la decisión de someterse a cirugía y el 27 de diciembre de 2006 entró al quirófano. Para poder ser candidato al bypass gástrico tienes que tener ciertas características, entre ellas tener colesterol alto, triglicéridos, ser diabético, tener un sobrepeso arriba de 35 kilos y tener un riesgo de vida también, y haber hecho todas las dietas habidas y por haber, y no haber podido bajar de peso y sin embargo cada vez ganas más sobrepeso. Yo después de realizarme esta cirugía y de ver lo que he ganado en salud, lo que he ganado en autoestima, lo que he ganado en todos los ámbitos de familia, trabajo, este, todo este tipo de situaciones, por supuesto que ha creado en una sinergia que he tratado de comunicársela a todas las personas que me ven, no creo que haya gente que no lo haya, no lo quiera hacer, y yo sintiéndome aceptado, sintiendo que era un gorrito feliz, también anhelaba ese tipo de situaciones. Y fue ese optimismo y energía que derrochó Rubén Cerda al percibir los resultados de la cirugía, lo que convenció a otro personaje de la televisión a implantarse el bypass gástrico y salir del infierno que le significaba vivir con obesidad. Vamos a cantarla. En la M. En la M. En la M. No, 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 no. Es que me acordé de Memo. En septiembre de 2001, Rafael, Rafita Valderrama, saltó a la fama junto con Omar Chaparro y Federico Perico Padilla, como conductor del programa de televisión Black and White. Con tan solo 28 años de edad, Rafita no solo se caracterizaba por su buen sentido del humor, también por sus 152 kilos de peso, que lejos de volverlo tímido ante las cámaras, lo convertía en un hombre seguro y orgulloso de sí mismo. Siempre eras el gordito que trataba de mostrar que se podían hacer las cosas, que si te sentabas en un avión y en el cinturón no te quedaba, agarrabas aire para demostrarle que no necesitabas esa extensión, y siempre tratando de ser como una persona que no tiene sobrepeso, tratando de mostrar eso ante la gente, ante los medios, que tú puedes hacer las mismas cosas, que si se iba a la luz y tenías que subir 5 pisos y tus cosas te decían, pues 5 pisos por el elevador, tú decías, 5 pisos, pero pues ahí vas tratando de mostrarle a la gente. A pesar de ser el gordito, feliz y bonachón de la televisión, patiño de las bromas de sus compañeros, Rafita se entusiasmó tanto por los resultados físicos de su amigo Rubén Cerda, que el 11 de julio de 2007 decidió someterse a la misma cirugía, sin importarle perder el sello físico característico que lo había hecho tan popular. Sí, sí existe el gordito feliz, pero ese gordito feliz muy adentro tiene una semillita tamaño de un granito de mostaza, así de pequeña, que dice, yo quiero ser delgado, y tratas de ocultarlo por medio del gordito simpático, el gordito bonachón, el gordito cuentachistes, el gordito bailarín, siempre tratas de ocultarlo de esa manera, pero algo muy adentro, escondido, yo creo que en la uña del pie, ahí es donde se te juntan las lanitas del calcetín, ahí es donde está esa parte que quieres dejar de ser gordicho. Luego de la operación, Rafita Valderrama se sometió a una estricta dieta alimenticia y de ejercicios, con los que logró perder 60 kilos en tan solo 7 meses. Pesaba 152 kilos, y ahorita ando pesando 82. Era talla 52 de cintura, ahorita soy talla 32. Era 3XL, ahorita soy talla M. Y qué sigue, quiero ayudar a mi piel a evitar esa cirugía estética para complementarlo, y pues este gordito echarlo para afuera, echarlo para afuera, que ya no es gordito, ya es flacidez, quiero que se comprima y se convierta en esa tina de lavadora, ahora en un lavadero. Sin embargo, el drástico cambio en su apariencia física provocó que Rafita cavara su tumba en el mundo del espectáculo, pues aunque actualmente sigue trabajando como conductor de televisión, la fama, gracia y personalidad que lo caracterizaron, parece haberse esfumado, junto con los 81 kilos de peso que perdió tras su operación. Si algún día la gente se llegara a cansar y que dijeran, no, ya no es el gordito que nos gustaba, y le apaguen la televisión y le cambian, pues bueno, afortunadamente tengo la licenciatura que me respalde y puedo estar detrás de cámaras, puedo hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Incluso hasta poner un puesto, un puesto y vender comida. Yo la cirugía que me hice, el bypass gástrico, lo comparo como haberme encontrado el billete de la lotería, ir caminando por la calle, haberme encontrado un billete de lotería, levantarlo, saber que es el premiado. Al igual que Rubén Cerde y Rafita Valderrama, otra figura de la televisión mexicana también puso su obesidad en las manos de un cirujano. Oye, allá en África hay taquitos, tortitas y este tamalitos, o sea, en tojitos. Pero no son atojitos. ¿Qué son? Fritanga. Dueña de una voz privilegiada, un metro con cincuenta de estatura y ciento veintisiete kilos de peso, Sheila Tadeo, originaria de Culiacán, Sinaloa, asaltó a la fama en televisión por su personaje de Soy la gorda del gadillo en la serie de comedia La Escuelita, producida por el también actor Jorge Ortiz de Pinedo. En julio de dos mil seis, Sheila quiso dejar de ser el estereotipado personaje obeso de la televisión y a diferencia de la implantación de un bypass gástrico, se sometió a otro método igual de efectivo. Y yo me hice una cirugía completamente distinta a la que mis demás compañeros se han hecho. Yo me hice una manga gástrica, manga como de camisa, manga gástrica, que es una cirugía restrictiva en la cual te retiran el ochenta por ciento del estómago y solamente te queda una pequeña porción de estómago que es la que yo tengo para comer. Pero lo mismo puedo comer de toditito y también puedo subir de peso si no me cuido. Así que aquí yo tengo que echarle muchas ganas, no hace la cirugía todo por mí. Los resultados serían tan asombrosos que la voluminosa actriz reduciría en solo unos meses más de cuarenta kilos de peso. Pues llevo cuarenta y seis kilitos y ya seis tallas abajo. Entonces, cuando yo me operé estaba yo en talla veintiséis, veintiocho aproximadamente y ahorita estoy entrando en dieciséis, dieciocho. O sea que son ya un buen detalle, cada vez se me caen mal los pantalones. Tras la intervención, Sheila cambió su estilo de vida, contando con el apoyo de su entonces esposo, Javier Padilla, con quien compartió su vida durante cuatro años. Sin embargo, la pareja se divorció tras una aparente infidelidad de él y por la imposibilidad de ella embarazarse debido a su aún excesivo peso. Yo estoy en perfecto estado de salud, yo sigo bajando de peso, más que nada sigo bajando en tallas, que yo creo que también eso es lo más importante, de que se me vaya acomodando el cuerpecito, así como que se me noten los sombritos y todo se me vaya acomodando. Yo creo que eso es lo más padre de mi bajada de peso. Pero haya quienes el sobrepeso no les ha llegado por los malos hábitos alimenticios. Un problema glandular también ha sido el causante. Dolores Salomón, la bodoquito, vivió cargando varios años más de 40 kilos de peso en tumores. Dolores Salomón surgió en la televisión tras ganar un concurso en el que se buscaba a la doble de la actriz, Luz María Aguilar, la bodoquito, del programa de televisión Hogar Dulce Hogar. Su carrera artística iría más allá de ese efímero personaje, pues su personalidad regordeta y su simpatía pronto la situarían como un personaje de comedia recurrente en los melodramas y programas de entretenimiento. El sobrenombre de la bodoquito encajaba perfectamente en la actriz cómica, pero no por aquel doblaje que había hecho de Luz María Aguilar, sino por la anatomía y apariencia física de la actriz, hasta que la obesidad la llevó a enfrentarse a los riesgos de esta grave enfermedad. Llegué a pesar 160, pero ahí tenía yo como 40 kilos de tumores. Mis tumores que tuve hace ocho años fueron a raíz de grasa. Fueron tumores, fui candidata a tumores de matriz de ovarios y fueron dos gigantes tumores que me tuvieron al borde de la muerte. Dios me dio la oportunidad de seguir adelante y fue cuando yo empecé yo a ver que la obesidad no me estaba llevando nada bueno. Y es que sus problemas de salud agravaron aún más cuando le fue extirpada la matriz. Tras descuidarse, la actriz aumentó de 110 kilos a 120 y así sucesivamente hasta alcanzar los 160. Desesperada por su sobrepeso, Lupita D'Alessio, la leona dormida, quien padecía algunos trastornos y deformidades en las rodillas, muslos, brazos, cuello y mejillas, es otro ejemplo de una figura del espectáculo que decidió someterse a una lipoescultura para deshacerse de los kilos de más. Soy llenita de piernuda buenona. No la voy a tener como antes, pero si van a ver una linda señora, si Dios quiere, una linda señora delgada. Es estómago y son piernas, la parte interior de las piernas que la hipófisis me las dejó muy feo. Son deformaciones que deja esa enfermedad. Entonces, por los rollitos de la espalda, estos rollitos de acá atrás, también quiero que me quite mi cinturita. O sea, que me levanten el busto un poquito. Yo no quiero que me pongan, yo quiero que me quiten. Para prevenir enfermedades a nuestros hijos, es recomendable lavarse las manos antes y después de ir al baño. Desinfectar y lavar siempre las frutas y verduras y desparasitar a nuestros hijos mínimo cada seis meses. Cuidemos su salud. El bypass gástrico consiste en un corte en el estómago para crear una bolsa entre 10 y 30 centímetros que hará las veces de estómago. Y da al paciente una sensación de saciedad al comer. Una imagen rolliza en la mayoría de los casos va acompañada de mofas y sarcasmos. Producto de sobrenombres lastimosos y apodos burlescos. Y las figuras que hoy son famosas en el mundo del espectáculo ayer no fueron la excepción. Siempre fui el gordito del barrio, el panza de yegua, el timbón. Yo fui un proceso difícil porque llegaba aguitado a la casa, mi mamá lo veía. Y ella me ayudó muchísimo porque me decía que le sacara provecho a eso, que no les diera la réplica de que me siguieran fregando y que me siguieran molestando. Me dijo, aunque te duela, aunque te moleste en los comentarios, tú trata de sonreírles. De ballena, de gorda, de fodonga, de tragona. O sea, de ahí no te bajan cuando no se dan cuenta que muchas veces es por enfermedad. Pues imagínate, apidándome cerda y estando gordito, bueno, pues tenía como un doble karma, ¿no? De alguna manera, pues siempre fui blanco de burlas de todos los compañeros desde muy chico. El racismo más grande que existe en el mundo no es a la gente de color ni a la gente de diferentes religiones. Es a la gente gorda, definitivamente. No hay lugares para sentarse en los cines, no hay lugares para, bueno, para pasar entre los carros en los estacionamientos. No hay asientos para nosotros en los aeropuertos, en los aviones. Entonces, sí es un racismo puro. Y clásico, lo primero que te dicen cuando te quieren insultar es, eres un gordo asqueroso. Durante su infancia, Dolores Salomón, la bodoquito, fue víctima de lo que en nuestros días se conoce como bullying. Mira, mi sobrepeso siempre lo tuve. Yo fui una gorda muy contenta, desde mi ya fui obesa. Fui una niña muy contenta con mi peso, o sea, no me molestaba nada. Si se reían de mí, pues yo podía hacer todo. Soy una gordita muy elástica. Disfrutaba mi obesidad, mi gordura más que nada. Pero esa gordura se convierte en obesidad. Entonces, sí fui víctima de burlas, de decirme, ahí está la gorda, háblale a la gorda, ven y dile esto. Pero yo realmente no, este, no, no, no lo tomaba muy en serio. Ay, ya que toquen la chicharra que me muero de hambre. Saben qué, muchachos. Haber tenido una infancia asociada con el sobrepeso fue el comienzo de la odisea que Lupita Sandoval, la inolvidable y simpática Petunia del programa de televisión Cachún Cachún Rará, vivió durante su etapa adolescente. Me sentía tan mal porque me decían que era gorda, me decían que era fea, o sea, sobre todo ese tipo de educación machista, en la que era gorda, no sé qué. Mis propios hermanos me molestaban en la casa. Entonces, era, este, siempre la, 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 gorda, vente para acá, gorda, me cantaban tómbola. Me, me, entonces, sobre todo los hombres. En los ochentas, y aún con el gran éxito que dejó a cada uno de sus integrantes de la serie de televisión Cachún Cachún Rará, Lupita Sandoval siempre se sintió acomplejada, principalmente por la etiqueta que le impuso su personaje de gordita y el sobrenombre de Petunia, que aludía a la pareja sentimental del cerdo Porky en los dibujos animados. Y aunque fue su físico el que la ayudó a quedarse con el personaje desde el principio, el éxito, la fama y la proyección que alcanzó con este, no fue suficiente para superar la baja autoestima que por años la llevó a refugiarse en la comida. Todas tus carencias, todos tus problemas, pues los, 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 los vas, este, como queriendo tapar con, con la comida, ¿no? Una vez que Cachún Cachún Rará concluyó su transmisión, Lupita creyó que la imagen tortuosa de la gordita simpática quedaría atrás. Pero cuando trató de participar en nuevos programas, telenovelas, obras de teatro e incluso en el cine, la sombra de Petunia la siguió acompañando. Tengo un amor propio muy fuerte y eso fue lo que me ayudó mucho a no quererme quedar atrás. Siempre tuve el problema de la obesidad, no por herencia, por tragona. Su crisis existencial la obligó a recurrir a especialistas y nutriólogos, quienes poco a poco le ayudaron a aceptar su cuerpo, mientras se sometía a rigurosas dietas que le ayudaron a perder ese peso extra. Yo siempre fui la gordita, simpática. Ahora, si tú ves mis fotografías, yo no era una obesa desparramada, pero jamás, ahora veo mis fotos y digo, ¡ay, Dios mío, si no estaba yo tan mal! Pero ser obeso no solo es producto del excesivo gusto por la comida. En buena medida también se origina por condiciones hereditarias, genéticas o glandulares. Y ese es un problema mucho más difícil de controlar con una simple dieta. Desde hace varios años, Alejandra Ley ha destacado como actriz juvenil, pero el sobrepeso siempre había ido de su mano. ¿Qué onda, papá? ¡Ay! ¿Qué haciendo? Pues aquí, medio ocupado, hija. Hasta antes de actuar en la telenovela Los Sánchez, en el personaje de Hilda, Alejandra Ley era recordada por su caracterización de la niña rellenita de la telenovela Carrusel de las Américas. Durante su época de estudiante de primaria, Alejandra soportó apodos despectivos y dolorosas burlas a costa de su condición física. En algunos momentos era algo que me conflictuaba muchísimo. Cuando estaba más chiquita no entendía, ¿sabes? O sea, como que vivía con eso y pues uno se acepta un poco más como eres. Me hacían mucho bullying a mí. Y apodos, este... Claro, además te puedo decir mi nombre completo es Johanna Alejandra Ley Cerda. Entonces te puedes imaginar cómo me iba en la primaria, ¿no? Entre Juana la cubana, ¿no? Y este... Cerda de Ley. Y bueno, sí, viví con eso toda mi vida. No obstante, ser gordita nunca fue un obstáculo para que Alejandra destacara como actriz. Después pasa otro proceso donde me doy cuenta que también forma parte de mis características físicas y me ayuda para conseguir personajes, ¿no? Porque después ya como a los 14, 15 voy como entendiendo y entro a... como en el cine, entro a Azteca, como a los 14 años, 15. Y este... Y era muy curioso porque el personaje que yo hice en... como en el cine no existía. Se inventaron ahí una villana que se llamaba Lolita Bolita. Entonces como empieza uno como a asumirlo a tal grado que empiezas a capitalizarlo, ¿no? Y tan lo ha capitalizado que Ley es una mujer segura y feliz con su complexión. Como soy una chava, no sé, soy muy segura de mí misma, no sé por qué, pero me siento muy bien como estoy y nunca he tenido broncas ni en mi vida personal, ni en mi vida profesional, ni en mi carrera, para nada, digo, es a lo que me dedico. Y me gusta estar como estoy, realmente no soy de las chavas que está gordita, que se siente bien pero quiere bajar de peso. No, yo estoy muy bien como estoy y no me interesa bajar de peso, estoy muy bien. Entonces, no... por eso yo creo que nunca he tenido problemas, por la actitud que tengo yo hacia la vida y hacia mi cuerpo, no tengo problemas. Sin embargo, la condición de Alejandra cambiaría poco tiempo después y la llevaría a someterse, al igual que otros de sus colegas, a una cirugía mediante la cual logró bajar de peso y moldear su figura. Porque ya se te había dicho que no se puede regresar a la casa. Su paso por la academia, donde fue una de las más estrictas profesoras, trajo a la maestra Laura Cortés ataques directos y discriminatorios de quienes menos se lo esperaba. Fui insultada, agredida física y verbalmente en la academia, tanto por las fans de repente, las malas fans se me fueron encima con todo, de no toques a Sebastián, no toques a Agustín, gorda asquerosa, ballena hija de tú. Y yo así, ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Su obesidad le trajo continuas situaciones de depresión que terminarían cuando finalmente se sometió a una cirugía de bypass gástrico. Yo ya estaba muy mal, yo ya estaba deprimida todo el tiempo porque estaba gorda, yo ya no bajaba de peso con nada, iba al gimnasio diario, me ponía todas las dietas del mundo. La decisión no la tomé yo, aunque no lo creas, la decisión la tomó mi hermana y con mi mamá y con mi esposo. Llegaron un día y me dijeron, tenemos un regalo. Y yo, ¿cuál es el regalo? Guau, ¿no? Este, tu bypass, es nuestro regalo de Navidad. Un estilo de vida sedentario aumenta la posibilidad de contraer enfermedades como la obesidad y diabetes. Es muy importante hacer ejercicio y alimentarte sanamente. El 25 de enero de 2011 se dio a conocer que México cumple primer lugar en obesidad infantil y adulta debido a la ingesta de comida alta en grasa, chatarra y sedentarismo. Cuando la obesidad y el sobrepeso se convierten en un problema extremo, hay quienes en su búsqueda por reducir tallas de manera inmediata recurren a toda clase de dietas o productos milagrosos. Los más arriesgados han pasado por cirugías estéticas que, lejos de beneficiarlos, marcaron trágicamente su vida para siempre. Anel Noreña, exesposa de José José, se enfrentó a la obesidad a sus tan solo 15 años de edad. Llegando a pesar 100 kilos, los cuales trató de contrarrestar con el uso de anfetaminas, sin imaginar que estaba entrando en un laberinto sin salida. Pues aunque en un año logró bajar 47 kilos, su organismo se hizo adicto al medicamento y le esclavizó durante años, siendo ese uno de los principales motivos que provocaron su divorcio de José José. Tras batallar con todas las dietas y remedios conocidos para disminuir de peso, la actriz finalmente descubrió una técnica que la ayudó a moldear su figura. La hieloterapia, un proceso en el que pasó de ser talla 20 a talla 8. El masaje escultural que yo promuevo, pues ha sido una verdadera maravilla. Fue lo que hizo el gran cambio en mi vida, ¿estás de acuerdo? Porque la verdad, oye, nunca pensé que a los 63 años pudiera yo tener cinturas. Amel también echó mano de la denominada dieta de la zona, que consiste en aprender a balancear carbohidratos, proteínas y grasas en cada comida. Que cuando estás bien nutrida, olvídate, ¿me entiendes? Olvídate, todo está en la nutrición, del alma y del cuerpo. ¿Qué voy a hacer con este cuerpo? Ninguna dieta puedo llevar Toda la ropa me queda chica Tiene que hacerme talla especial ¿Qué voy a hacer con este cuerpo? Sería la propia Anel, quien recomendaría a la actriz Lucila Mariscal con un médico cirujano plástico para que éste le realizara una liposupción tratamiento que sin imaginarlo le trajo serias y dramáticas consecuencias. Y luego metían una jeringa en el vientre y sacaban un líquido. Es que ¿sabes qué? Este tipo opera inyectando un líquido estumefaciente o algo así que es el único que tiene esa técnica, eso me dijo Anel que era el único que tenía esa técnica en el mundo o aquí en México. Entonces claro, decía, le voy a sacar 10 litros de grasa pues lo que pasa es que sacan 10 litros porque meten como loco el líquido pero si tu organismo no acepta ese líquido y no lo desecha ¿Qué pasa? Se te pudre el cuerpo. Es lo que me estaba pasando a Anel. Tras haberse realizado la liposucción, Lucila se enfrentó a un panorama devastador en su cuerpo. Dramáticos moretones y la pérdida de uno de sus pezones fueron las primeras consecuencias que la llevaron a tomar una inesperada decisión sobre su propia vida. Yo me vi en el espejo y tenía el cuerpo azul y azul, completamente azul de la sangre del cuerpo. Ay no. Y entonces sí, cogí una pistola y me puse a fin. Dije adiós. Y en eso, lucila y volteo y veo una luz pero que me cegó en la puerta de mi recámara. Y hice así y volví a voltear y era mi secretario. La oportuna presencia del secretario de Lucila Mariscal evitó que ocurriera una terrible tragedia. Pero quien no corrió con la misma suerte a luchar con su sobrepeso fue la cantante vernácula Lucha Villa. Que era muy antojadiza y que tenía una eterna lucha contra la báscula que cada vez se le iba dificultando más que tenía que acudir entonces a la liposucción que empezaba a estar así como que muy de moda en ese tiempo. La exitosa carrera de Lucha Villa se vio súbitamente truncada en 1997 cuando en medio de una liposucción sufrió lo que técnicamente se llama encefalopatía hipóxica, es decir, un infarto respiratorio que le provocó severos daños a nivel cerebral. Ese día me cambió a mí la vida por completo. Llegamos a terapia intensiva, ella la acuestan, caí en coma, me llevan a mí para otro cuarto porque yo estaba viendo ahí todo y salieron los médicos. ¿Cuánto tiempo va a estar despierta o en cuánto tiempo va a despertar? No te lo puedo decir. Puede ser en 15 minutos, en 20, en media hora, hoy, mañana, pasado. No lo sabemos. Me dijo, yo te recomiendo que te vayas y le hables a quien le tengas que hablar. Entonces, este, porque sí está grave, ¿no? Entonces, híjole. Ahí, pues ya, le hablé a mi hermana, este, pues ya, a todo el mundo, ¿no? Que nos los tenía que decir que mi mamá requería de una tracheotomía y que si se le hacía la tracheotomía, jamás iba a volver a cantar. Tras 11 días en coma, Lucha Villa despertó, pero su vida jamás volvió a ser la misma. Yo no te voy a decir que todos los días lloramos, ni que ella tampoco llora todos los días, pero sí está consciente. Sí está consciente y los días que está muy consciente sufre mucho. Al presentar una mejora en su estado de salud, sus hijas decidieron llevarla al Centro Internacional de Restauración Neurológica en Cuba para someterla a terapias para que pudiera recuperar la coordinación motora de sus extremidades izquierdas, tratamiento con el que presentó una notable mejoría en su capacidad retentiva y lenguaje, pero ya no pudo continuar con su extraordinaria y exitosa carrera. ¿Es feliz? Sí. ¿Se siente satisfecha? Sí. Su vida es bonita, ¿no? La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo en el cuerpo. En el espectáculo son varios los casos en los que la extrema obesidad se ha convertido en un problema de salud de imagen para varios actores y cantantes. Sin embargo, ninguna de esas historias se compara con el caso de Manuel Uribe, el regiomontano que a sus 20 años comenzó a subir de peso hasta llegar a los 560 kilos y ser hoy reconocido por el libro de los récords Guinness como el hombre más gordo del mundo. Los problemas de sobrepeso para Manuel Uribe comenzaron desde su infancia. 15 años ya era 32, 34 cintura y muy grande. 15 años ya tenía el cuerpo de un adulto, la ropa, los pantalones, las camisas, todo. Llegó a pesar cuando estaba de secundaria como unos 70 kilos. Es que no fui obeso en mi adolescencia, era grande. En nuestro tiempo nos decían que, bueno, el que está gordito era sano, ¿no? Ese era a lo mejor el error, ¿no? Cuando emigró a los Estados Unidos, comenzó a consumir alimentos altos en grasas, comida rápida, hamburguesas, papas fritas y refrescos de cola. El metabolismo de Manuel asimilaría tan rápidamente este nuevo estilo de alimentación que prácticamente comenzó a generar grasa en su cuerpo de manera anormal. Finalmente, pues volvió otra vez a la vida sedentaria y sentado, nada más las manos. Y ahí empezó el problema de mi salud porque pues empecé, enseguida había unas pizzas, había hamburguesas, comida mexicana. Con muchos kilos de más, Manuel regresó a su tierra natal, Monterrey, donde su problema de obesidad continuó hasta dejarlo postrado en una cama durante más de seis años. No, yo regreso a México pesando casi 350 kilos. Fíjense con médicos, pero decían que no sabían lo que tenían. Lo que miraban es que mis células estaban más grandes. Un día llorando, yo me quería suicidar. Cuando yo me quiero suicidar es porque digo, bueno, mira, estoy como estoy, ya no puedo con mi cuerpo. Para Manuel Uribe, no todo fue una tragedia. En medio del enclaustramiento que significaba su enorme masa corporal y que no le permitió ya desplazarse de su cama, llamó la atención de nutriólogos y médicos especialistas en obesidad que se acercaron a estudiar su caso. Gracias a ello, pudo reducir en gran parte su extremado volumen físico. Manuel había intentado pues todo, las dietas, el ejercicio, casos extremos. Lo más fuerte que había intentado fue lo último que pasó antes de que lo conociéramos, que era una cirugía donde una lipectomía se le retiraron 90 kilos aquí en Monterrey. Y realmente, pues eso es algo que ningún cirujano normalmente haría, pero el médico se atrevió a hacerlo queriendo ayudarlo. El también llamado hombre más gordo del mundo, dio la batalla para seguir reduciendo de peso y finalmente se sometió a una cirugía de bypass gástrico, con lo que pudo reducir hasta los 300 kilos. Actualmente, su lucha continúa y su recuperación ha sido asombrosa. Pues que nunca pierdan la fe en Dios, existe, mírenme a mí, soy el hombre, que fue el hombre más gordo del mundo, hemos logrado bajar 200 kilos o un poco más a lo mejor de peso, luchando todos los días y mucha fe. Soy Atala Sarmiento y los espero la próxima semana con otra historia detrás del mito. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.